Bienvenidos y bienvenidas andinos y andinas a la sala virtual de la Comisión de Mejoramiento Profesional. Les invitamos a participar con nosotros de las actividades paralelas virtuales. Nuestra comisión ha preparado para este año tres grandes temas que serán abordados. Uno de ellos es el sindicalismo. Vamos a ver ahí el perfil y la formación sindical de los y las docentes. También los cuadros dirigenciales y además la convención colectiva. Como segundo tema tenemos el PIAD como herramienta tecnológica en el uso y la aplicación del registro PIAD especialmente en el primer año de la enseñanza general básica. Como tercer tema tenemos la educación especial abordando la temática de la estimulación multisensorial. Les invitamos a todos y a todas a participar mediante los foros, las lecturas y el cuestionario que vamos a picar al PIAD y de esta forma podamos interactuar. Les invitamos a la Comisión de Mejoramiento Profesional.